Esto para usted, vamos calentando motores Vamos iniciando en el Peñón de los Baños Que bonito llora esa cumbia para Micheladas del Tío Venus Especialmente para César y Viana, Guajimalpa Allá nos vemos el sábado Marisol, Invencidad, todo el audio de Rumbo Caliente Especialmente para Flaquita Mueva y su marido Sábado Este es Tarell Güero y la banda Peñonera ¡Qué sabroso! Las villanas, la sicaria, la muñeca Perlita Mora El chiquito, la señora secretaria y la loca de Lomadero Laura Laurita, ¡qué bonita! Argenis, Laco, Chiquet, Pelote El niñote, el comandante ¡Vámonos! ¡Ajá! Ya llegó la maestra amabila Es mi maestra ¡Ah! Me pongo muy triste Tú digo las de Ciel Ya nos estás grabando ¿Y por qué no nos subes? ¡La flexi manía! ¡Ah! Y ojo, Chato, Gordo, Ganso Canico, Gaby, Cacas, Michelle, Parrientos ¡Puro Cartolandia! ¡Hay sabor! ¡Queque! Emitores, el guiño ¡Echale orejitas! ¡Mira qué sabroso! ¡Mira qué sabroso! Cuando te recuerdo Me siento muy triste Esta es la sesión para el Tatemón Tiene ojitos como de borracho ¿Está borracho? ¿Quién dice? Disco sin sonido alce Una vez más, gracias Trabajando juntos ¡Memo Mix! ¡Mira qué sabor, eh! Una creación de Polibio Mayorga Muchas versiones Pero el sabor acostumbrado Compa caliente Este es San Altunas Yuri, Roque, Guajisalsa Échale pa' atrás Cumbia triste Dedícase las luces de Cartagena y su esposa ¡Mira! ¡Mira! Ya llegó Limones De los bailarines de Todos los tiempos Grandes bailarines de Limones De una colonia Que se llama Ramos Villas ¡Nada más! ¡Ajá! Échale Limones La banda ¡Banda burra! Así los saludos Al armago Y la banda de San Juan de Raza Es sabroso Disco sin esconjado Y su esposa ¡Ajá! Solo para Uriel Que en su cumpleaños Se da mañana La chica sin esencia Nayeli Edith y Noemí ¡Escucha la cumbia triste! Para Mireia Carranza Pagda Vero Adán Pichurri Son Chavo Mel Los malportados Último cachito De esa cumbia triste Que es sabrosa Como dice Siempre te quiero Al sonido Puerto Rico Puro Puerto Rico Echa en el sabor Ya nos acompaña Mi compadre Camote El que le gustan Las mujeres Casi a todas Y el famoso perro El único perro Que es gato Gato de las uncias Roberto Toretto En orejas Arpizo Vende Casita Sareval Esta grabación Está los vatos locos Olor a café Peñón de los baños Bongas, babas Güerita, carina Cocina, seime Bata del pequeño San Quintín Vatos locos Mi compadre Charly Rojas Yarichi de San Juan de Aragón Barrio Chingón Oye en el peñón Ese es para Winnie Ya llegó Ya está presente Noche a la banda de La Pensil Para mi niña Chío Se hinchó El sonido Chanadur Está para él Y su hijo Mi gran amigo El sonido Chanadur Santanita Ya llegó Miguel Hidalgo Y costillas Me pongo muy triste Me pongo muy triste Este es para el Gordo y Fanny Para Brenda y Sergio Soy yo de miel Que sabor Que sabor Me recuerdo Me pongo muy triste Para Rizón Cuadro Rojo Y el sargento de Pepito Cumbia de los Cumbia Iniciamos con algo comercial Que siempre te quiero Que siempre te quiero Ya se va Que siempre te quiero Ya se va Que siempre te quiero Que siempre te quiero Santiago, California presente Que siempre te quiero Acábala 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 La cumbia triste Con el sabor Ni más o menos De Polibio Uno de los temas Muy muy clásicos Y también Muy sabrosos Claro que sí